¡Ja ja 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 ja! ¡Forma tu! ¡Brum! Deforma tu selección con las 24 carry cards que vienen dentro de tus galletas marcadas Marinela. ¡Coleccionalas! Y deforma tus jugadores favoritos. Con Marinela, la galleta especial de la selección mexicana de fútbol. ¡Las selecciones Bimbo Cards! ¡Se llevan mejor en el nuevo Porta Cards! El aditamento perfecto para que lleves tus Bimbo Cards a todas partes Obténlo con una envoltura marcada más 2 pesos Y juega, gana y junta a las estrellas mundialistas Bimbo Cards Con Bimbo, el fútbol sabe mejor ¡Qué mejor forma de gozar del mundial que en compañía de tus amigos y disfrutando lo que más te gusta! Con Ricolino vivirás aún más la dulzura del fútbol En el mundial, Ricolino prende y me sorprende ¿Qué? ¿Hay que estar en forma cuando se trata de fútbol, no? ¿O qué? Todos van a andar de la patada Con las nuevas patitas y tus galletas favoritas que vienen en tu kit Marinela Arma tu portería y coleccionalas Son 10 equipos diferentes, ponte a las patadas con Marinela La galleta oficial de la selección mexicana de fútbol Vive la energía del mundial con Pancho Pantera Busquen las latas de Chocomilk Los Pancho futbolistas de los equipos del mundial Y si encuentras la tarjeta dorada Puedes ganar uno de los más de mil premios al instante Vive la energía del mundial con Chocomilk Y aquí está el equipo de todos los mexicanos Sánchez domina, pinta y hace un pique La defensa se acomoda en el área Sánchez hace un giro y se escabulle Le caen 3, 4, 5 Avanza por el centro y... ¡Gol! Tortillinas Tía Rosa La marca oficial de la afición mexicana de fútbol Vive la energía del mundial con Pancho Pantera Busquen las latas de Chocomilk Los Pancho futbolistas de los equipos del mundial Y si encuentras la tarjeta dorada Puedes ganar uno de los más de mil premios al instante Vive la energía del mundial con Chocomilk Forma tu... Deforma tu selección con las 24 caricas Que vienen dentro de tus galletas marcadas Marinela Colecciónalas Y deforma tus jugadores favoritos Con Marinela, la galleta oficial de la selección mexicana de fútbol En la banca Traumarse, no están jugando En esta tarjeta dicen que analizan el juego Ah, yo voy a preguntar Mmm, papas Búscalas en la bolsa de sabritas con tiras Son 34 tarjetas estampas Colecciónalas